buenas tardes en este vídeo vamos a hacer un índice para word de manera automática primero nos podemos ir a insertar número de página puede ser al final de la página en el lado derecho y listo ya están numeradas las páginas ahora nos vamos a los títulos le vamos a seleccionar anualidades título 1 tipos de anualidades título 2 en tiempo le vamos a poner título 2 intereses título 2 intereses título 2 digo de pagos título 2 aquí es título 2 también esto lo vamos a dejar pendiente para ver cómo se actualiza después el índice entonces ahora nos vamos a referencias tabla de contenido y seleccionamos aquí y y ya nos aparece pero yo dejé aquí pendiente el de anualidades perpetuas por si después se quiere actualizar el archivo le ponemos aquí inicio título 2 y actualizar toda la tabla y aceptar anualidades perpetuas está en la página 7 para actualizar el el índice y ya así quedaría nuestro índice y nada más estaba corroborando todo bien y ya tendríamos nuestro índice realizado gracias